Bueno, ahí dice, fíjese este texto de Jesús, ¿no? El primer anuncio de la muerte y la resurrección del Señor y sus enseñanzas. Ahí lo tiene, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado de los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la quiera, pero el que pierda su vida por mí, a causa, la salvará. ¿De qué? ¿Le sirve a uno ganar el mundo entero? Si, si sabe que pierde y se arruina a sí mismo. Pues, si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de sus santos ángeles. Pues, de verdad os digo, que hay algunos de los aquí presentes que nos gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Bueno, allí Jesús se los dice claro. Jesús les dice muy claro todo. Bueno, el Evangelio todo es tan claro. Nosotros tenemos una vida, muy bien, tenemos la vida, estamos en el mundo. Todos nosotros venimos al mundo a darle gloria al Señor y le damos gloria al Señor cumpliendo lo que Él dice, respetando lo que Él dice, porque de esa forma Él engrandece nuestro nombre en los cielos. Y de lo contrario, si nosotros no lo hacemos así, será lo contrario. Él no lo hará. Para nosotros, la dignidad, el respeto, el derecho, las fuerzas, el coraje, el deseo de salir adelante, todo eso, todo eso lo encontramos en la palabra del Señor, que es respetando lo que Él dice y poniéndolo en práctica. Esto se lo dice Carlos Alberto Agostas Suárez. Si ustedes quieren buscar algo más de mi persona, poner mi nombre por separado en Google o en YouTube y agregar evangelios y encontrar esa abundancia de información y agregar también biografía imparable. Gracias por vuestra atención. Como siempre.